Camina lento, que la vereda hay que disfrutar, camina fuerte, pisa por donde tú quieras pisar, camina, camina, que ya lo bueno llegará, vengo de andar sin zapatos, vengo de nacer desnuda, vengo de nacer desnuda, de disfrutar medio rato. Yo no soy valor, pero seré quien te lo dé, yo no soy valor, pero seré quien te lo dé, si vives en la realidad, segura y dispuesta a luchar, si vives en la realidad, te sobra ya el valor. Sueño vivir más que tú, pa' que no tengas que llorarme, llora conmigo, pa' que te llegue el alivio y aliviame las penas, disfruta del camino, que andando la vereda, lo bueno llegará, camina, camina, que ya lo bueno llegará, camina, camina, que ya lo bueno llegará, yo no soy valor, pero seré quien te lo dé, yo no soy valor, pero seré quien te lo dé, si vives en la realidad, segura y dispuesta a luchar, si vives en la realidad, te sobra ya el día que aprendí a volar, no me importaron los demás, cosí mis alas al lugar donde está el balón. El día que aprendí a volar, no me importaron los demás, cosí mis alas al lugar donde está el balón. Camina, 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 que ya lo bueno llegará, camina, camina, que ya lo bueno llegará, camina, camina. Camina, camina, camina. Vengan, hasta en la buena.